Un Vladimir Putin victorioso ha comparecido hoy triunfal ante sus seguidores poco antes de la medianoche hora de Moscú. Ha acudido al cuartel general electoral para dar las gracias a los voluntarios que han participado en esta campaña. Allí ha proclamado que nadie va a poder con Rusia, que todos los planes serán cumplidos y todos los objetivos en clara referencia a la invasión de Ucrania serán alcanzados. Ha amenazado a los ucranianos, ha dicho que no les van a dejar ni un solo momento de paz y ha prometido resolver todas las tareas pendientes en cuanto a lo que él llama operación militar especial, especialmente fortaleciendo el ejército. Gran noche para Vladimir Putin después de que estos comicios, a los que se presentaba con unos rivales de nuevo seleccionados a medida, le hayan dado un resultado espectacular. Casi un 88% de los votos, la mayoría más grande jamás cosechada por un jefe del Kremlin desde que Rusia existe como Estado postsoviético.